Y en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, realizado en Chiclayo, nuestras jóvenes representantes trajeron consigo la victoria. Incluso Liliana Soriano implantó un nuevo récord en su categoría. Yo les prometí, como les dije, traer la medalla de oro, ¿no? Competí con la chica que ganó Panamericanas y Sudamericanas, medallas, esas cosas. Cumplió su promesa y regresó triunfante. Liliana Soriano, joven talento de levantamiento de pesas, no solo ganó el Campeonato Nacional de Alterofilia, sino que impuso un nuevo récord a nivel de Sudamérica en su categoría. Sí, nada de nervios, bueno, para mi primera competencia, ¿no? Ella ha hecho 42 en arranque y 55 en envión. Los récords nacionales eran 38 y 48, entonces más o menos ha batido por más de 5 o 7 kilos, ¿no? Además, la competencia en Chiclayo le permitió a la delegación de Junín obtener el subcampeonato nacional en las divisiones de 44 y 53 kilos. Gracias a las hermanas Cris y Sheila Palomino Soto. Todas fueron premiadas por el presidente del Consejo Regional del Deporte del IPD. Y estamos siguiendo trabajando, ya la niña ha clasificado por un Panamericano y esperemos pues que todo le salga bien en el futuro, porque necesitamos verdaderamente, se ha roto ahora el mito de que en la región del centro no hay pesistas. A todas las personas que me apoyaron, a mis padres y, bueno, a profesor y a la IPD también, ¿no? Que me apoyan. El maestro de las campeonas, Hugo Saldarriaga, aprecia con satisfacción el logro de las menores. Ahora será trabajo del Centro de Alto Rendimiento de Chiclayo profesionalizar a las mejores pesistas para unirlas a la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas. ¡Gracias!